Nunca tuve el gusto de conocer a su abuelo, pero son cosas de familia donde si yo no quiero tocar y meterme, con todo respeto. Los ex participantes del reality show Guerreros 2020, María Fernanda Quirós y el modelo Cristian Estrada, por fin revelaron el género de su bebé. Esta era una noticia que muchos de nosotros estábamos esperando, y ahora por fin a través de redes sociales lo dieron a conocer. Estamos a escasos minutos de saber qué será, baby, hay que estar muy pendientes. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. En serio no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de 34 años de edad, compartió un video donde están a punto de revelar el género de su bebé. Tanto Ferca como Cristian Estrada reunieron a sus familias y amigos más cercanos, en una celebración súper especial para que juntitos descubrieran el género del bebé que están esperando. Desde hace aproximadamente 6 meses. Niño, niño. Niño, evidentemente. Nada. Niña. Niño. Pero aquí, Mr. Mao, que lleva un mes abajo. Niña. Recordemos que esta pareja retomó su noviazgo, después de haber terminado por un breve tiempo. Esto se debió principalmente a lo que mencionaron, algunas exparejas. De Cristian Estrada, lo que hicieron que Ferca, no creyera al 100% en su relación. Sin embargo, tiempo después, ambos decidieron darse una nueva oportunidad, y ahora están esperando ser papás. Pero bueno, bueno, regresemos ya a lo que nos interesa tanto. En este video, se ve a todos los invitados extra mega emocionados. Por supuesto que las votaciones estaban divididas, pero la mayoría se inclinaba. Aquel bebé sería niña. De repente, llegó el momento que tanto estábamos esperando, con un globo y humo de color. Ellos revelaron esta excelente noticia. ¡Tres, dos, uno! A través de su cuenta, Ferca, súper emocionada, aseguró. ¡Tenemos un lioncito! ¡Tenemos un minicina! De igual manera, a través de medios de comunicación, ambos informaron que este bebé probablemente se llame Leonel o Maximiliano. Dime aquí abajito en los comentarios tú qué opinas de estos nombres. Después de que se diera a conocer tan esperada noticia, los asistentes, inmediatamente, empezaron a felicitar a esta emocionada pareja. Este video ya cuenta con casi 300.000 reproducciones, y miles y miles de comentarios felicitando a la pareja. Después de esto, la pareja asistió al programa matutino de la televisora de San Ángel. Ellos platicaron lo felices y contentos que se sienten por esta noticia. Y más que nada mencionando que quieren que el tiempo avance más rápido para poder ver a su hijo. Y sí quiero parto natural, estamos ya a punto de iniciar nuestro psicoprofiláctico, ya sabes, para que me ayuden los movimientos. Ellos aprovecharon este espacio para dar una declaración, haciendo pública la noticia de que el actor Lambda García ser el padrino de este bebecito. Ya cuando terminaron el programa a las afueras de San Ángel, dieron tremendos adelantos de esta preciosa noticia, dando incluso una fecha probable para el parto. Fecha límite es 5 de septiembre, es nuestra fecha de 40 semanas, así que esperemos que el baby salga antes. Algo que sí o sí debemos de mencionar es que ambos artistas se portaron increíblemente bien frente a la prensa. Honestamente, muy pocos artistas tienen tanta empatía. Ellos con toda la actitud hasta mostraron fotografías exclusivas del ultrasonido, dejando que los reporteros la compartieran, a través de muchísimos medios de comunicación. Como era de esperarse, a Cristian Estrada se le preguntó acerca de la situación que está viviendo su expareja, la cantante Frida Sofía, recordando que ya han pasado algunos años desde que ellos anduvieron. No, pues yo creo que ya son problemas familiares, yo en ese tema ya no me quiero meter. Sin decir sí sí o sin decir que no, Cristian mencionó que debemos de escuchar a las mujeres, y que eso era lo único que iba a declarar. Él principalmente dijo que no quería tocar este tema porque ya había superado su relación con Frida Sofía, y al parecer esto fue en todos los términos. Cristian dijo que más que nada, él se está enfocando en que será papá muy pronto, y que ese tema de Frida Sofía ya son cosas familiares que a él no le incumben. Nunca tuvo el gusto de conocer a su abuelo, pero son cosas de familia donde sí yo no quiero tocar y meterme con todo respeto. Vale la pena mencionar que después de que Ferca y Cristian Estrada anunciaban que estaban esperando a un bebé, se revivió la polémica por unas declaraciones anteriores que había hecho públicamente Frida Sofía. En su momento ella mencionó que sí estuvo embarazada de Cristian Estrada, pero que tristemente al no tener su apoyo, supuestamente, ella decidió perder al bebé. Esto cuando tan solo tenía 6 semanas de gestación. Este fue el muro de la fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.